¡Hola, chicos! ¡4, 3, 2, 1! ¡No corremos, chicos y chicas! ¡Todo detrás de la furgoneta! ¡No recuerdo que es una marcha! ¡Sí, y y y... ¡Sí, y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Sí, y... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡ying! ¡No! ¡Oh, qué pena! ¡Porqué! ¡Gracias! 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 Vamos a dar paso a la lectura del manifiesto que hemos preparado entre las cuatro entidades organizadoras. Este año conmemoramos el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. Disturbios que comenzaron por la represión policial contra el colectivo LGTB en un bar de Nueva York. Disturbios que comenzaron porque el colectivo LGTB se cansó de seguir aguantando una situación indigna en la que sus derechos eran maltratados. Con este 50 aniversario de aquel acontecimiento queremos conmemorar y agradecer a todas las personas LGTB que durante estos años se han visibilizado y han peleado por conseguir una igualdad real y efectiva de todas las personas del colectivo. Este año casi una trintena de manifestaciones recorrerán las calles de España para reivindicar los derechos de las personas LGTB bajo el lema conmemoría, mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. En Fuenlabrada hemos sido el primer municipio en salir a la calle en esta jornada acesiva pero también reivindicativa. Vivimos un momento en el que es fundamental recordar nuestro pasado para evitar cometer los mismos errores y no dar ni un paso atrás en los derechos adquiridos. La sombra de la extrema derecha ha rozado durante años en Europa y finalmente ha llegado a nuestro país y ha conseguido entrar en las instituciones, incluidas Fuenlabrada. No podemos permitir que un partido político como es Vox anuncie con total impunidad que si tienen poder derogará la ley del matrimonio igualitario o fomentarán las terapias para la reconversión de las niñas LGTB. No podemos permitir ni un paso atrás, como dice el tema de este año, mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Por la memoria de los que ya están, por los que estamos ahora y por los que vendrán, queremos animaros a no desistir, a seguir peleando, a seguir visibilizando vuestro amor como queráis, sin miedo. A trabajar para que las próximas citas electorales, las partidas de extrema derecha no estén en las instituciones, representando a una sociedad abierta, plural y tolerante como es la española, la validenia y la juanabrenia. ¡Gracias! 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 socialista, a Javier Guardiola y a Carmen Mena, vecina de Bumanen. Bienvenidos a Fuenlabrada. Y a vosotros deciros muy brevemente, creo que hoy celebramos el Día del Orgullo en Fuenlabrada, y lo celebramos con orgullo. En una ciudad que tenemos algo muy especial, ¿sabéis lo especial de Fuenlabrada? Que cabemos todos, independientemente de lo que nos guste o lo que no nos guste, eso es especial en una ciudad. Y en ese camino, es en el que os puedo garantizar que vamos a trabajar los próximos cuatro años, y que no vamos a permitir que nadie venga a intentar quitarnos derechos adquiridos a lo largo de muchos años. Mirad, veo aquí muchas caras de chicos y chicas jóvenes, y vuestro es el futuro. No lo podéis permitir, y no lo vamos a consentir. Muchas gracias. Pasadlo bien. ¡Ahora lo quejáis todas y todos! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Aguantamos, aguantamos! Desde este momento, tu ritmo lo marca Javi Sánchez ¡Gracias!